Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. La presentación del Plan de Desarrollo Rural, que será estudiado, discutido y aprobado en una sesión extraordinaria de los consejeros en el mes de julio. Y lo segundo, comenzamos a organizar un cronograma de actividades a fin de que podamos reunir al Consejo de Desarrollo Rural cada tres meses tal como lo establece la ley. Así que para nosotros fue de gran importancia poder convocar al Consejo de Desarrollo Rural, escucharlo, escuchar las inquietudes. Una de las principales es las vías. Ya hicimos un cronograma de actividades. A partir del lunes, un equipo de la maquinaria va a estar trabajando en el corregimiento del Danubio, articulado con la maquinaria que tiene el municipio de Garzón. El mismo lunes, otro equipo de maquinaria va a iniciar desde San Antonio de Atenas hasta La Esperanza, Año Nuevo. Después de que salga la maquinaria de allá, que aspiramos, esos trabajos se hagan en el transcurso de un mes. Ese mismo equipo de maquinaria 1 se va a concentrar en el Caraño, en las vías rurales del Caraño y en Villahermosa, en Santo Domingo. Al mes siguiente vamos a intervenir el corregimiento, el anillo vial de San Martín y Puerto Arango. Esa actividad la vamos a hacer en coordinación con la gobernación. Y así sucesivamente, cada mes, los dos equipos de maquinaria van a estar atendiendo los corregimientos. Vamos a implementar proyectos agropecuarios que surjan de las iniciativas o de la utilización del suelo de cada una de las regiones, de cada uno de los corregimientos. Por ejemplo, si la vocación del suelo de Santo Domingo es implementar el cultivo del cacao, pues vamos a apoyarlo, vamos a tecnificarlo. Lo mismo, si la vocación del Orteguasa y del Danubio es el café, lo vamos a apoyar. Y así sucesivamente, cada uno de los corregimientos los vamos a determinar de acuerdo al uso de la tierra, para poder impulsar y apoyar todas las iniciativas que surjan de ese corregimiento. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.